¿Qué es el curso Taller Prevención de las Dificultades de Aprendizaje en el Aula? El curso Taller Prevención de las Dificultades de Aprendizaje en el Aula busca responder a dos preguntas. Una de ellas es, ¿es posible saber si un niño de educación inicial puede presentar dificultades en el aprendizaje de la lectura, escritura o matemáticas? Podría parecer ilógico, pero la respuesta es afirmativa. Muchos estudios sostienen que la detección y la intervención oportuna es clave para poder ayudar a estos niños y que puedan afrontar con éxito estos aprendizajes, lo cual tiene un impacto positivo en el ámbito académico, socio-afectivo y familiar. La segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la escuela? Definitivamente mucho. Por eso, en este curso Taller se busca brindar a los docentes y psicólogos estudiantes de educación herramientas para poder ayudar a estos niños, a través de una dinámica que consta de dos momentos. Primero, veremos toda la base teórica sobre los factores que inciden en el aprendizaje desde una perspectiva cognitiva. Y en un segundo momento, y con base en lo anterior, veremos actividades prácticas para ayudar a los niños en el contexto del aula. Los invitamos a participar del curso Taller Prevención y Detección de las Dificultades de Aprendizaje en el Aula, donde podrán actualizar sus conocimientos sobre este tema para atender a los niños que tienen en sus aulas. ¡Los esperamos!